El senador panista Ernesto Rufo Appel negó haber llamado al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, solicitando su apoyo para el gasto corriente de la campaña que Ricardo Anaya efectúa en pos de la presidencia nacional del partido Acción Nacional. No hice ninguna de esas llamadas, los audios no corresponden a mi voz, nada de lo que se dice ahí es cierto, ya que Ricardo Anaya ni estuvo varios días en Sonora, ni visitó varios municipios, ni viajó en vuelo privado. La visita se concentró únicamente en Hermosillo y Ricardo viaja en vuelos comerciales. No hay ningún espectacular de la campaña ni en Sonora ni en ningún otro lugar del país. La campaña de Ricardo Anaya ha sido austera, estrictamente apegada a los topes de gastos establecidos y ninguna autoridad emanada del partido ha participado en los eventos ni en su organización. Como no recibió ninguna petición para una réplica, afirmó que denunciará a quien resulte responsable, además de que acudirá al medio Reforma para pedir una explicación frente a frente, hasta que le den a conocer la fuente que lo inculpó. Voy a visitar la redacción del periódico Reforma con los señores Samarripa y Lázaro Ríos, los conozco hace muchos años. Preguntarles primero cómo no fue que consultaron, habiendo esa cercanía, o habrá una fuente demasiado importante a quienes ellos le creen todo. Como consecuencia, el senador adelantó que legislará para que se castigue a los medios informativos que difaman o calumnia, al igual que estos deben dar a conocer la fuente o que paguen una indemnización por el daño ocasionado. Y claro que pedirles que revelen la fuente de su información. Lo de la denuncia está siendo procesada en este momento, la voy a formalizar mañana porque voy precisamente de aquí con ustedes al aeropuerto. El senador contó algunas anécdotas donde fue víctima de mañosadas y que a sus 30 años de carrera política ha sido víctima de varias acusaciones infundadas del partido tricolor, así que no descarto que puedan ser el autor intelectual. Puede ser de cualquier lado, ahorita me ando defendiendo detrás de los micrófonos, así que pues no sé, yo lo que les digo es que en mi vida, que ya tengo como 30 años en la política, siempre he venido del PRI. En Tijuana, para UTV Unirradioinforma, Esteban Merlo.